Cada día despierto en distinta habitación Donde duro mis huesos cuando está naciendo el sol Dormimos poco y más quemando la salud Para llegar al quinto infierno Donde cantaré de nuevo ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión Aunque controlo sabiendo que es mi vida lo que doy No hay trampa ni cartón, soy como pez que soy Sé más por perro que por viejo Pero empiezo a echar de menos Un minuto entre los dos Aún vivo en la carretera Dentro de la dos Aún vivo en la carretera Amarcado en un blu Aún vivo en la carretera Siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera El plus del autobús Si pudiéramos parar un minuto más Y se necesito telefonear Si pudiéramos dormir unas horas más Antes de empezar a tocar Siento que el equipo aquel nunca suena igual Qué misterio habrá Si logramos conectar Lo demás se puede olvidar Yeah, yeah, yeah Vivo en la carretera Vivo en la carretera Adentro de un autobús Vivo en la carretera Amarcado en un blu Vivo en la carretera Siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera El plus del autobús El plus del autobús Yeah, yeah ¿Qué tiene esto? ¿Muchos metros? Claro Pregunta ¿Qué tiene esto? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Me ha pasado? ¡Felgado! Gracias. 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 Gracias.